Hoy vamos a ponernos positivos Porque lo más normal es pensar que en Sony están bien tontos siempre Y que merecen unas bofetadas Pero siempre existe un y si Y si la película de Venom y los demás spin-off Resultan ser parte de un plan maestro que jamás vimos venir Vamos a analizar que la razón por la cual Venom no se conecta con los Vengadores De momento podría ser un plan maestro Como recordarán, hace unas semanas Amy Pascal dijo que tal vez el acuerdo con Spider-Man No sucedería más luego de la secuela de Spider-Man Homecoming O tal vez no es lo que quiso decir pero en ese momento no supo cómo expresarse bien Así que veamos esta idea que tengo y por la cual he podido dormir más tranquilo Así que sin más, comencemos Una teoría ha surgido y es que el nuevo universo arácnido de Sony Será parte del multiverso cinematográfico de Marvel Efectivamente no estará conectado con los Vengadores porque será otro universo Pero si las buenas relaciones entre Sony y Marvel continúan Podríamos pensar en un futuro crossover Vamos a acomodar esto de manera que todo suene como un Spider-Ver Sony nos mostrará un universo más oscuro y con tramas adultas De hecho Venom será clasificación R y estará dentro de los géneros terror y acción Y según esta teoría existe una razón por la que Spider-Man no estará dentro de este universo Y no es solamente porque Tom Holland está con los Vengadores La verdadera razón es que en este universo arácnido de Sony Peter Parker está muerto El universo arácnido de Sony sería como una especie de universo ultimate arácnido donde Peter Parker murió Y alguien más renacerá bajo la piel de Spider-Man No es necesario que Peter vuelva a Sony si en su universo utilizan a Miles Morales Obviamente pensando en la posibilidad de un futuro crossover arácnido al estilo Spider-Verse Y justo a esto me refiero cuando pienso en multiverso The Ancient One menciona que esta realidad donde están es solo una de muchas Pero al decir muchas no solo se refiere a la dimensión oscura, la dimensión del espejo O el microverso donde se encuentra la primera Wasp Se refiere a que existen diversas versiones de los Vengadores a lo largo del multiverso O incluso realidades donde no existen los Vengadores pero sí los mutantes O una realidad feliz donde existen todos ¿Existirá alguna versión de los Vengadores en este nuevo universo de Sony? Probablemente no, pero sin duda es un universo donde la ausencia de Spider-Man no tendría ningún sentido A menos que como mencioné haya muerto y exista un nuevo Spider-Man De esta manera los spin-offs de Sony pasarían de ser estúpidos a grandiosos Pensando que en un futuro veremos un crossover entre el Spider-Man de Tom Holland Y el nuevo Spider-Man de Sony que podría ser Miles Morales Y por qué no podríamos ver otras versiones de Spider-Man que aún no conocemos en la pantalla grande También desearía que estuvieran los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield Pero obviamente eso ya es mucho pedir Ahora veamos unas cuantas cosillas que deben pasar para que Spider-Verse tenga sentido en el cine Número 1 Debe haber pasado un tiempo considerable en el universo cinematográfico Peter ya debe haber crecido un poco más y al menos haber tenido un par de películas Donde se hayan enfrentado a villanos importantes Recientemente Tom Holland conversó con los ejecutivos de Marvel sobre su deseo de crecer con Spider-Man Tom Holland quiere interpretarlo por al menos dos décadas Para que justo como en los cómics lo veamos pasar desde un colegial hasta un adulto empresario Número 2 Para que todo encaje bien deben ocurrir ciertos cambios La aparición de Morlun es fundamental pero tal vez no de su familia Para que no sea un nivel de amenaza a tan alta escala Para los que no saben Morlun es un ser poderoso que vive alimentándose de otros seres con poderes totémicos O sea poderes basados en animales El único objetivo de Morlun es saciar su hambre Y bueno sin él no quisiera haber una adaptación de Spider-Verse Número 3 Es necesaria una historia que justifique la ausencia de los Vengadores Por ejemplo una historia donde Spider-Man entienda que no puede pedirle ayuda a los Vengadores Porque esto causaría más caos en la realidad Y es vital que este conflicto sea resuelto únicamente entre los Spider-Man de las diferentes realidades De esta manera lo principal de la película estaría enfocado en la interacción de los diferentes Spider-Man Como debe de ser Y número 4 A pesar de que posiblemente el evento no podría ser tal cual como el cómic Como ya es costumbre Es necesaria la aparición de algunos personajes Además del Peter Parker del UCM y Miles Morales Personajes como Spider-Woman, Morlun, diferentes versiones de Peter de diferentes épocas Y alguna revelación distinta como Madame West Además si el universo de Sony va a estar involucrado sería un hecho de la participación de Venom Y los demás personajes de los spin-offs En fin si todo esto se va volviendo realidad Podríamos esperar con más ganas los spin-offs de Sony Sabiendo que en un futuro van a desencadenar en algo todavía más grande Si ese es el caso me retracto por las bofetadas que le di a Sony en aquel video Su opinión como siempre quiero leerla Podrán dormir más tranquilos ahora que conocen esta idea ¿Y qué cosas agregarían ustedes para un Spider-Man cinematográfico ideal? Dejen sus comentarios, su dedito arriba y suscríbanse para seguir disfrutando de estos temas que nos causan hype Pelicomic, salúdame si eres dios Lo hago porque soy un dios generoso Salúdame para salvar el semestre, es en serio, necesito ayuda Bueno ya lograste llegar temprano a este video Ahora intenta llegar temprano a clases y tal vez suceda Saludos para RG Studios, Mabel Ramos, Dennis Christian y para el Brian El Brian Saludos por el pack de las Amazonas Y saludos para Omar que quiere ser popular Esto fue todo por el video de hoy, yo soy César de Pelicomic Y nos vemos en la próxima, que estén muy bien Y chao Y la boca me sabía mierda